La selección argentina venció por penales a Francia y es campeón del mundo en Qatar 2022. Pero la jugada clave llegó al último minuto del tiempo extra, cuando Colomoni tuvo un mano a mano con el Dibu Martínez, quien hizo la mejor atajada del Mundial. Incluso el Banco de Francia ya estaba invadiendo el campo para festejar el gol. Con este título, los liderados por Leo Messi, quien fue ampliamente el mejor jugador del Mundial, lograron su tercera Copa del Mundo, tras las obtenidas en el 78 y 86. ¡Gracias por ver el video!